hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver muy rápidamente cómo podemos hacer para ver la contraseña de nuestra wifi en nuestro dispositivo android ver esto desde un terminal o desde un pc es relativamente fácil pero cuando se trata de un dispositivo móvil es algo mucho más complejo nosotros tenemos ahora mismo nuestro nuestro móvil actualmente está conectado a la wifi por lo cual lo tenemos totalmente disponible y con conexión entonces para ver la contraseña wifi desde nuestro dispositivo android lo que tenemos que hacer es dirigirnos a el apartado de ajustes nos vamos a siempre donde está la wifi y cuando estamos dentro del apartado wifi veremos que tenemos aquí una opción que es bueno las redes que tenemos disponible y la red a la cual actualmente estamos conectados entonces cuando hacemos un clic sobre él pero lo primero que vemos es un poco de información el estado y bueno también podemos ver la dirección ip y la puerta de enlace si eres un poco apañado con las tecnologías verás que la puerta de enlace siempre nos va a indicar la dirección ip de router por lo tanto si tenemos el usuario y la contraseña para poder acceder al router solamente tendremos que entrar a nuestro navegador y poner esta dirección ip para que nos dé el acceso al router pero de una forma mucho más sencilla es cuando hacemos un clic sobre la red que estamos conectados si te fijas en esta en este caso ahora mismo nos está dando un código qr y lo que tenemos que hacer con este código qr es bueno primero escanearlo pero me dirás pero como lo escaneado si lo que quiero ver es la contraseña red de mi wifi y no tengo otro móvil para escanearlo y es muy sencillo lo que vamos a hacer es una captura una captura de pantalla de este código qr con nuestro teléfono móvil es decir tu coges tu teléfono móvil y haces una captura de pantalla en el mismo vale yo voy a hacer actualmente una captura de pantalla y ya la tengo hecha vale ahora vamos a salirnos de los ajustes y en android por defecto viene una aplicación que es el escáner de códigos qr voy a abrirla no sé si en tu teléfono la marca que sea tienes también una una aplicación de estas por defecto pero bueno en android en xiaomi sigue la hay vale entonces una vez que tenemos ya la aplicación lista para escanear lo que tenemos que hacer es aquí darle sobre la galería cuando estamos dentro de la galería nos vamos a boom y vamos a localizar la foto de la captura que le hemos hecho a esta bueno a este código qr y si te fijas aquí tenemos la contraseña cuando tenemos la contraseña la tenemos con caracteres lógicamente está oculto pero si nosotros hacemos un clic sobre él veremos cómo se habilita esta bueno contraseña y te deja mostrar lo que son los campos ocultos de la contraseña pues nada así de sencillo es poder ver tu contraseña wifi desde un teléfono android espero que este vídeo te haya resultado interesante si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo